Seca Sasha Cuchita hermosa Seca Sasha Eso ve bien Sasha Seca Sasha 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 Hasta hermosa Secais Tranquila, tranquila Ah, bienvenida, güey Sacha, ven, ven, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá, vamos, vamos Si quieres salir Voy a ir, voy a ir, va acá Salsa, ven Ven, salsa, ven Ven, santa, santa, ven Ven aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡S Salut te welcome! Sato, ven, ven ahí ¡Oh!